Buenas tardes, yo voy a agradecer en primer lugar a Tari por esta invitación, al grupo que organiza esta reunión de cultura y desarrollo social también, porque es un tema importante, bueno, soy un economista que me dediqué básicamente a macroeconomía y otras cosas pero relacionadas siempre con la macroeconomía y también al desarrollo social específico, concreto, porque el desarrollo social no puede ser en teoría, no hay teoría sobre el desarrollo social que después hay que aplicarla, por supuesto el gobierno tiene que tener una teoría, pero esa teoría no se vislumbra en nada concreto, vamos a decir que básicamente es digamos intelectual, entonces yo participo en un desarrollo educativo en Barracas, que queda a 8 cuadras de la Villa 21 y que abarca a la gente de clase media de Barracas, a la cual van unos 1300 chicos y chicas, el 60% de la Villa 21, que es de paraguayos, gente de Jujuy y de otros lugares y digamos que se le da un nivel educativo de calidad alta. Eso hace que los padres de los chicos de clase media al principio no querían mandar los chicos a esta escuela, porque no querían que se juntaran con los chicos de la Villa, porque no van a poder ir a la Villa a jugar y todo eso sería digamos una imagen tremenda para alguien de clase media, que digamos, bueno, pero después de un tiempo de convivir, esto fue por un pedido del Papa Bergoglio, que nos quedó un colegio sin conducción y sin gente, nos entregó ese colegio a un grupo de civiles, de gente que no tenemos nada que ver con nadie, para que lo organizáramos. Bueno, la idea es preparar a los chicos y chicas para que puedan salir de la Villa o de nivel bajo y llegar a niveles más altos. El año pasado de 17 chicas, por ejemplo, que terminaron el secundario, 15 fueron a la universidad y 2 al hospital británico que queda ahí en esa zona para estudiar enfermería profesional. Y digamos, hablando de esta parte sociológica, el mayor uso de la economía aplicada al desarrollo social es poder pasar de gente que está en un nivel ínfimo y muy pobre a la universidad, que es el mayor desarrollo que tenemos en la Argentina. Es lo que más podemos aspirar. En general, los chicos y las chicas están preparados para ir a la universidad. O sea, se saben que se van a sentir mal porque, por ejemplo, a una de las chicas me contaba que decía, bueno, nos vamos, ¿vos en qué auto tenés? No, no tengo auto. Y como, ¿en qué vas? No, voy en colectivo. ¿Dónde vivís? En la Villa 21. Es como un shock cultural porque no se espera que alguien de la Villa 21 o de cualquier otra pueda ir a la universidad. No está preparada nuestra cabeza para ese tipo de cosas. Entonces, nuestra función, que aparentemente nosotros los economistas nos basamos en ecuaciones, tengo un modelo econométrico de 3.100 variables que relaciona todo con todo, pero también tenemos que ir a lo concreto, a resolver problemas específicos y eso es, digamos, en parte lo que dice el Papa Francisco. Tenemos que resolver problemas concretos, además de planear la macroeconomía para que haya posibilidades. Las dos cosas son necesarias. Él insiste sobre todo en el problema concreto. Pero, digamos, nosotros también tenemos que ir viendo de qué forma la Argentina va a entrar en ese mundo. Entonces, esta es la parte concreta y en la parte general, o sea, lo que es el país, yo quería leer un pequeño párrafo de Ortega y Gasset en Renal, 1909. Lo escribió. El hombre, a diferencia del animal, no es un mero descendiente, sino un heredero. Lentamente se ha ido inventando las virtudes, las reglas metódicas del pensar, los tipos ejemplares del gusto, la sensibilidad para las cosas remotas y todo ello ha ido cubriendo, ocultando, la bestialidad de nuestra materia original. Que deje de pasar por nosotros el aluvión de la cultura, la cultura social, durante algunos siglos y reaparecerá la bárbara autonomía, el egoísmo brutal, el caos. Son estas normas superiores el código de nuestra sociedad, la ley lógica, la regla moral, el ideal estético, lo que nos mantienen por encima de todo lo animal. Y estas nobilísimas normas son convenciones, no corresponden a ninguna realidad material. No son cosas, son condensaciones del espíritu, valores que sobre la materia siempre Baladí ha ido decantando la cultura. O sea que la cultura es esa decantación a través de toda la historia de la humanidad que hace que uno pueda, digamos, tener como unos senderos para dirigirse dentro de la vida que nos toca a nosotros en este siglo XXI a hacer distintas cosas. Y yo diría que lo más importante en esto es el capital intangible, que es lo que podemos decir de la cultura social, cómo enfocarnos. Acá tengo un cuadro del Banco Mundial con la inversión acumulada neta en todo lo que es máquinas y todo lo que es las fábricas o puentes o lo que fuere. En la Argentina, he medido en valores del 2005 per cápita, son 10.800 dólares por persona. En el mundo, que llamamos más desarrollado, está más o menos en los 80.000. Fluctúa cerca de ese valor. 81, 76, 90, así. En el mundo el promedio es 21.000 dólares. O sea que nosotros en esa inversión tenemos mucho menos dinero acumulado. ¿Por qué? Porque hemos hecho locuras macroeconómicas y la gente se fue llevando el dinero a distintos lugares. Ahora se quiere hacer un blanqueo u otros a ver si la gente se anima a volver. Toda esa gente que está sin ocupación, 30% de pobreza, informal, es porque le falta ese capital que tendría que estar acá ocupándolos para que estuvieran en el promedio. La gente tiene la expectativa de ser de clase media. El argentino quiere ser de clase media. Después voy a referir un poquito a eso. Pero nosotros hemos hecho un manejo macroeconómico inadecuado de manera tal que lo que tendría que coagularse y acumularse se corrió para el costado. Y eso hace que no sepamos por qué tenemos 30% de pobreza y ese tipo de cosas. Después en el capital natural tenemos más que el promedio mundial. Y eso que es esto antes de que se descubra el Shell Gas y el Shell Oil en 2005, son 10.200 versus 6.500 del promedio mundial, hacía casi 60% más. Y andamos más o menos como los países desarrollados. Más o menos ahí. Después en lo que quería referirme, el capital intangible, que es esto que podemos llamar cultura respecto a las normas. Voy a cumplir todo lo que se diga. Y eso tiene un valor fundamental para el desarrollo económico. En el mundo per cápita, por ejemplo, en Estados Unidos son 493.000 dólares per cápita. En el Reino Unido 425.000 y así en España, que es el que menos tiene en este gráfico, son 260.000 dólares. El mundo está en 93.000. ¿Cuánto está en Argentina? 50.000. O sea, nada, comparativamente. Algo tenemos, pero nos falta mucho. Hemos ido desviándonos por distintas acciones de tipo macroeconómico y político o militar o lo que fuere. Muchísimos desvíos. Entonces nosotros no creemos mucho en la Argentina. Esto no va a andar o puede ser que ande. Con los manos no me gusta lo que está pasando. Bueno, tenemos dudas. Porque no tenemos esos senderos que nos llevan, que nos guían hacia dónde hay que ir. Y esto es, digamos, fundamental. La parte cultural, social, es la clave de cualquier país. Y la clave de cualquier economista es que esté todo el mundo ocupado. Todo lo demás, el déficit fiscal, la expansión monetaria, la elevada, la tasa de interés, el tipo de cambio y todo, son instrumentos. Si nosotros usamos los instrumentos y acordarnos del objetivo, que es que todo el mundo esté ocupado y bien ocupado y tranquilo de que no le va a pasar nada muy raro en todo eso, bueno, la cosa va a andar con mayor entusiasmo o con mucho entusiasmo. Argentina fue el octavo país del mundo por tamaño y por per cápita, porque el tamaño nuestro no era tan chico como es ahora. Eso fue en 1910. Ahora estamos bastante lejos de esos puestos porque nuestro capital se fue yendo, nuestras instituciones se fueron, digamos, deshaciendo y tenemos que reconstruirlas. Pero entre todos. Ese es el problema que hay. Entre todos. La gente, ¿cómo se ve? Hubo una encuesta sobre más o menos cuál es la clase media. Bueno, la clase media ABC1. Acá me voy a meter en tu terreno. ABC1, bueno, el 7%, en un momento dado esto, ¿no? La clase media alta, C2, 17. La clase media típica, 30. La clase baja, 32. Y la clase baja B2 y E, 15%. Más o menos por la cantidad de dinero que tienen, auto, casa, donde viven. Bueno, clasificada, sí. Pero ahora la otra pregunta era, ¿a qué clase social diría usted que pertenece? Clase alta, 1%. Clase media alta, 2%. Clase media típica, 46%. Y clase media baja, 33. Y lo otro, bueno, poquito. O sea, nuestra mentalidad es de clase media, por más que no somos. Creemos que somos de clase media, pero no somos. Entonces conviene que nuestros símbolos y nuestra representación de la realidad se aproximen más a lo que somos para poder salir de toda esta situación que nos ha ido complicando a través del siglo XX y parte de este también XXI, donde hasta tuvimos que importar energía, que ya habíamos pensado que habíamos superado esa parte y tuvimos que gastar bastantes divisas en ese punto. Entonces, la parte social es lo fundamental. La ocupación formal, productiva, es el objetivo o tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno. Si no están pensando en eso como objetivo, yo creo que estamos mal. Acá termino.